Estoy todavía sin cámara. Bueno, tarda un poquito en activarse. Ya te vemos, te vemos y le voy a dar a compartir la presentación, si te parece bien. Sí, 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 perfecto. Y nada, pues sé que estamos al final de la mañana y el tema de esta sesión no parece muy amigable. El paquete legislativo de acompañamiento al PEPAC para acabar una mañana tan intensa. La buena noticia es que voy a ser muy ligero. La mala es que, claro, quien quiera profundizar no es la presentación para profundizar en el paquete legislativo. ¿Por qué incluimos esta...? O sea, ¿qué objetivo tenemos incluyendo esta presentación en el curso? El fundamental es explicar por qué hablamos de un paquete normativo de acompañamiento del plan estratégico. Y desgranar un poco qué contiene ese conjunto de normas. Un conjunto como, pues hay muchas noticias, ¿no? De una ley más 17 o más 18 reales decretos asusta. Mi único objetivo con la presentación de este es ver lo que tiene, por qué tiene que estar ahí. Y a base de desgranarlo y ver un poco, identificar cuáles son unas normas y cuáles son otras, pues yo creo que le vamos perdiendo el miedo. No podré profundizar ni por falta de tiempo ni tampoco porque carezco de los conocimientos específicos sobre cada norma. Simplemente, al final, explicó qué es la intención del Ministerio con cada una de ellas. Aquí, en esta segunda, perdón, mencionaba por qué hablamos de un paquete normativo. ¿Por qué hay una necesidad de un paquete normativo? Bueno, pues, porque vuelvo a una gráfica que no he empleado en la presentación inicial, pero que muchos conoceréis porque está en muchas presentaciones del Ministerio, de lo que significa este proceso de planificación estratégica y cómo al final, en lo que llamamos la fase de diagnóstico, acabamos identificando unas necesidades. Y esas necesidades, en unos casos es la mejora de la renta de las explotaciones teniendo en cuenta su dimensión, en otros casos es tener en cuenta la diversidad de actividades, tenemos necesidades en los diferentes objetivos específicos. Y ante esas necesidades, la estrategia de intervención lo que hace es, bueno, ¿cómo voy a responder a esas necesidades? Si a las necesidades se responden con intervenciones del plan estratégico, como las que estamos hablando en este curso, intervenciones del primer pilar, intervenciones del segundo pilar, cuando hablamos de intervenciones del segundo pilar, como explicaba ahora Isabel, pues, lógicamente, son mucho más adaptadas a las necesidades de su territorio. Otras veces respondemos a una necesidad sin necesidad de invertir o de dedicar dinero del presupuesto de la PAC a ella, porque ya tenemos otros fondos que nos lo cubren, antes de hacer una referencia a los fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Tenemos otras medidas, gran parte de nuestras necesidades del objetivo específico 3 respondemos con la ley de la cadena y las mejoras que ha habido en esa ley. Y a otras necesidades respondemos con un enfoque regulatorio, con un enfoque en el que decimos, bueno, aquí lo que vamos a hacer es responder a través de un real decreto que nos ayude a responder a esas necesidades. Por eso nos encontramos dentro del paquete normativo, por una parte, con normas que dan respuesta a necesidades y, por otro lado, con normas que son necesarias para desarrollar las intervenciones. Por eso es normal que en un año en el que cambias el enfoque de manera estratégica de la PAC te encuentres con una necesidad mayor de sacar normas que en un año ordinario, que aún así, pues en cualquier año, el número de normas de reales decretos que tienen que ser actualizados no es más pequeño. Hemos hablado de un paquete normativo precisamente para tratar de agruparlas, para que su aprobación no sea un goteo en diferentes consejos de ministros, para que, por ejemplo, cuando muchos de los que hoy estáis presentes en el curso, habéis tenido que leeros los borradores en las consultas públicas, podáis tener más o menos en un mismo periodo de tiempo borradores, documentos a la consulta pública para poder, pues, por una parte se junta más trabajo, pero por otra de uno la visión completa del paquete normativo. Entonces, esto es el concepto de por qué necesitamos un paquete normativo y ahora qué compone nuestro paquete normativo arriba en esta diapositiva, que es la última que voy a emplear porque también anuncio que seguramente nos comprendemos a que la semana que viene en la página web del Ministerio del Plan Estratégico, igual que algunos habéis visto que tenemos una presentación relativamente extensa de 50 y algo diapositivas del plan estratégico, las diferentes intervenciones, etcétera, la semana que viene tendremos una presentación también deteniéndonos el paquete normativo y explicando, pues, con cuatro, cinco, tres, media docena de diapositivas, las características básicas de cada norma, qué pretendemos con ella, cuándo creemos que va a estar aplicada. En aplicación, un tema muy importante, si hay entradas paulatinas, que hay normas que tienen entradas paulatinas para diferentes tamaños de explotaciones o diferentes, o si una explotación de secano de regadío, etcétera, pues, explicar en esas poquitas diapositivas cuánta, qué características tiene cada una de esas normas. Entonces, la semana que viene estarán, ya están prácticamente terminadas todas las presentaciones, estamos revisando que sean suficientemente didácticas para que se enfrente a esa diapositiva sin más conocimiento de la norma y que le pueda, con un vistazo rápido, tener clara la norma. Entonces, por eso no voy a entrar en el detalle, en un gran detalle de cada una de las normas. Pongo arriba un cronograma que proviene de presentaciones antiguas y que me alegra que hayamos podido cumplir. Y en ese cronograma indicamos que en el segundo trimestre de 2022, bueno, al final nos fuimos al 15 de julio para la presentación formal de, para la presentación de la propuesta revisada del plan estratégico y luego ya al 31 de agosto para la aprobación. Pero insistir en una idea que he dado al comienzo. Eso nos permitió sacar a consulta pública a finales del mes de julio el grueso de interreales decretos que todavía no habían podido salir a consulta pública porque su redacción definitiva o la propuesta de redacción definitiva que queríamos hacer desde el ministerio dependía de que la comisión aprobara o no aprobara el plan estratégico. Entonces, bueno, pues como decía antes, gracias a esa, haber cerrado las negociaciones con la comisión en julio y haber tenido la certidumbre sobre el contenido del plan a mediados de julio, pues nos ha permitido disponer de esos textos durante el verano y, bueno, estar trabajando ahora en el análisis de todas las alegaciones recibidas. Entonces, pues como sabéis, en paralelo, mientras estábamos con ese estado de tramitación del plan estratégico, hemos ido desarrollando la normativa nacional y lo que hago también en esta diapositiva es desglosar, como os decía, un poco esa normativa nacional para, a base de ver lo que contiene, pues perder un poco el miedo a las grandes tifras. Por una parte, tenemos una ley, una ley que establece, por la que se establecen las normas para la implantación en España del sistema de gestión de la PAC en el periodo 23-27. Luego, divido los reales decretos entre aquellos que son más bien para regular el trabajo que nos toca a las administraciones, de aquellos que van destinados a quienes van a pedir ayudas, en unos casos con carácter general, en otros casos con carácter sectorial y, por último, unos reales decretos que tienen más bien que ver con esa diapositiva anterior cuando hablaba de normas regulatorias que nos facilitan el responder a una serie de necesidades, que son estos seis finales que hablo del carácter regulatorio de la actividad. Entonces, la ley, ¿por qué una ley para este periodo PAC cuando no hemos tenido leyes para periodos pérdidos? Por el cambio del enfoque del reglamento. Este reglamento que al comienzo de la sesión inaugural decía que cambia el enfoque y que es un enfoque en el que nos dio a Estados miembros. Estos son los objetivos, estos son los instrumentos, este es el presupuesto. Componte tú, un plan estratégico, eso implica que ese reglamento mucho menos prescriptivo que los de periodos anteriores también deja de ser prescriptivo en el ámbito de las sanciones y las penalizaciones. Hemos dicho a los Estados miembros que determinemos cuáles de los incumplimientos, qué tipo de incumplimientos de los requisitos que hemos puesto en los diferentes tipos de ayudas de la PAC tendrán un carácter leve, tendrán un carácter grave o un carácter muy grave y tendremos que, y tendrá que haber penalizaciones consecuentes con ese carácter. Eso, nuestro sistema jurídico nos pide que esa gradación de esas acciones tiene que estar en una ley, no puede estar en un real decreto y por eso es la ley que está tramitándose, en tramitación parlamentaria y que pretendemos que esté aprobada en vigor en enero del 23. Comentarios muy rápidos de los reales decretos que llamamos de administración. Les voy a dar flases de qué va, sobre todo para las palabras que son más difíciles de identificar, qué tiene detrás de eso para el que no haya visto los documentos que están en la página de participación, están todos estos documentos. El Real Decreto de Gobernanza es un real decreto sobre todo de coordinación entre las autoridades de gestión. España, como país regionalizado que es, va a hacer uso de la potestad que da el reglamento de constituir autoridades de gestión regionales para aquellos elementos del plan que se han diseñado a escala regional. Entonces, el Real Decreto de Gobernanza coordina el papel de las diferentes administraciones, coordina elementos relacionados con los procedimientos con la Unión Europea, con la gestión financiera de los planes. El Real Decreto de Gobernanza es también en el que van a estar los elementos relacionados con las modificaciones del plan. El plan se puede modificar anualmente. Bueno, pues nos tenemos que poner de acuerdo en unas fechas todos los interesados en modificar un plan para que esto se pueda gestionar en tiempo y forma de tal manera que si yo en el año 2024 quiero modificar el plan, lleguemos a tiempo para que lo que modifiquemos esté en vigor en 2025, porque las modificaciones del plan también las aprueba la Comisión. El Real Decreto regula también el comité de seguimiento del plan estratégico y el mecanismo de buena ejecución de GEA. Ahora compartimos unos fondos en un único plan entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y tenemos que establecer el mecanismo de buena ejecución. Entre esos reales decretos para las administraciones, pues tenemos también el de gestión y control de las ayudas, que describe un Real Decreto sobre los elementos de gestión y control de las ayudas. Especialmente, pues afectan sensiblemente a todas las ayudas por hectárea. Tenemos ahí el sistema integrado de gestión y control, el SIGPAC, los sistemas de monitorización de superficies, la base de datos de ayudas, tendremos cómo se integra en esos mecanismos de gestión y control el sistema, el SIGPAC, el sistema de información de las explotaciones. Eso es lo que nos encontramos en el contenido del Real Decreto de Gestión. Se me ha olvidado comentarlo de gobernanza. Los que no digan nada, me hacían una pregunta al comienzo, el grueso de reales decretos se aprobarán en diciembre o nuestra previsión es llegar a una aprobación en diciembre, posiblemente en alguno de los últimos consejos de ministro del año, excepto algunos que mencionaré que pueden ir a octubre o que se pueden posponer. La gobernanza, gestión y control serían de los de diciembre. Penalizaciones se aprobará una vez que se haya aprobado la ley, con lo cual es un decreto que se va a ir ya a 2023, nos impresiones se verán muy pronto, en 2023, y es un Real Decreto que desarrolla reglamentariamente el artículo 9 de la ley. Mientras que el Real Decreto del SIE, el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias, sí que será de los que se aprueben en octubre. Este Real Decreto lo que hace es establecer el sistema que va a contener toda la información para la gestión, el control de las ayudas y el seguimiento del plan estratégico a través de indicadores. Al final es un Real Decreto de coordinación de bases de datos y asistentes o creadas por otras normativas. y que regulará también el cuaderno electrónico de explotación. Los Reales Decretos, a continuación entramos en ese bloque de Reales Decretos para acceder a las ayudas. Lo he dividido entre ayudas no vinculadas a determinados sectores. Tenemos el Real Decreto de Condicionalidad. Creo que no necesita más explicaciones. Todos imaginamos lo que hay en el interior del Real Decreto de Condicionalidad, incluyendo, por las circunstancias actuales, la derogación transitoria de las becas 7 y 8, parándonos a las posibilidades que daba el reglamento sacado por la Comisión este verano. El reglamento de derechos de ayuda, pues quizás se necesita un poquito más de explicación. ¿Qué tenemos dentro de derechos de ayuda? Tenemos que los derechos de ayuda tienen que pasar de ser derechos de pago básico a derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Esa transición, que también va de unos derechos que convergían en torno a 50 regiones y ahora van a converger en torno a 20, se regula en este Real Decreto, igual que se regula la Reserva Nacional, pues se regulan los sistemas de cesiones de derechos y, por supuesto, la propia convergencia. El Real Decreto de Intervenciones del Plan Estratégico, pues quizás también el título es más intuitivo y ahí tenemos, si me lo permitís coloquialmente, la letra pequeña de las diferentes intervenciones en forma de pagos directos fundamentalmente del Plan Estratégico. Y es donde tenemos, por ejemplo, la letra pequeña de los requisitos de los ecoregímenes como gran novedad y que esa letra pequeña es a la que dedicaremos muchas sesiones el viernes dentro de este curso. También tenemos las ayudas asociadas a las que le dedicaremos buena parte de la mañana de jueves. Los sectoriales, el siguiente bloque, son más intuitivos. Al final, por eso es ir desgranando. Al que le asusten 18 Reales Decretos o 17 y vea que no está en ese sector de frutas y hortalizas, pues mira, ni el de reconocimiento de PCH ni el de programas operativos te afecta. Tenemos dos Reales Decretos en materia de PCH, que son modificaciones de los actuales. Cualquiera del sector sabe que en los PCH trabajamos con esos dos Reales Decretos, el de reconocimiento, que es una OP, que condiciones que deben cumplir, y el de los programas operativos, que son los requisitos comunes que deben cumplir los programas operativos, el contenido de los programas operativos, etc. Y tenemos el de las otras dos intervenciones sectoriales, la intervención sectorial del vino y el de la apicultura, con las características del Programa Nacional de Ayudas a la Agricultura. Y por último, quizá los más novedosos o los que son más nuevos, sí, más novedosos, o los de los periodos anteriores, son esos Reales Decretos que regulan el de carácter regulatorio de la actividad. El de nutrición sostenible de suelos, fertilización. El de fitosanitarios, el de antibióticos, por la verdad que he puesto 6 y he descrito 5, porque aquí a veces contamos el que aprobó el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico a comienzos de año sobre las zonas vulnerables por nitratos. Entonces, me he quedado ahí parado al ver 5 y he escrito 6, porque los dos finales eran los de bienestar animal, sanidad y protección en el transporte. Suprame que no he vuelto a decir fechas a una aclaración que los que irían en el paquete de octubre, además del SIEG, serían los que aquí estamos llamando las intervenciones sectoriales, mientras que todos estos de carácter regulatorio irán también para el Consejo de Ministros en diciembre. Al final, por finalizar, elementos clave en fertilizaciones sostenibles, el Real Decreto donde pasan a hacerse obligatorios con unas fechas diferentes, en fin del tamaño de las plantaciones y las plantaciones de secano o regadío, la fertilización siguiendo un plan de abonado y quedando anotada en el cuaderno electrónico de explotación. El Real Decreto de Citosanitarios es el Real Decreto en el que, a través del cuaderno electrónico, se aplicaban los datos sobre la aplicación de citosanitarios para poder establecer, utilizando las medias de los años 23 a 25, unos valores de referencia nacional y para poder calcularle a cada explotación un indicador individualizado de uso de citosanitarios que se pueda comparar con esos valores de referencia nacional. Un enfoque similar al que se da también en el Real Decreto de Antibióticos, de uso sostenible, de reducción del consumo de productos antimicrobianos, en el que al final lo que se busca es una comparación del consumo individual de cada una de las explotaciones con indicadores de consumo establecidos con carácter nacional para las diferentes especies y clasificaciones. Son los tres frases que quería dar sobre estos reales decretos de carácter regulatorio. No me atrevo a darlos sobre los de bienestar animal y sanidad y protección animal en el transporte, que son más ajenos, pero se emplazo a esas presentaciones que estarán en la página web. La semana que viene sobre estos reales decretos, aparte de que lógicamente ya son muy especializados, y seguro que quienes se ven afectados por los mismos los han conocido a través de la consulta pública y están en contacto directo con las unidades responsables de los mismos. Pues por mi parte, Raquel, hasta aquí.